Hola, muy buenas noches, yo soy Sandra Borges. Iniciamos hablando de Pa' Quererte porque cada día se pone mejor. Anoche Mauricio se enfrentó a problemas económicos que no contemplaba y se llevó una gran desilusión. Sensación en las redes sociales. Televidentes se identifican con sus historias y con la ternura de la pequeña Isabel. Y ahora les cuento que nuestro compañero Carlos Claro estuvo conversando con las actrices Juliana Velázquez y Camila Jurado. ¿Quiénes hacen parte del elenco de esta exitosa novela Pa' Quererte? Sin duda son dos jóvenes que poco a poco conquistarán a los colombianos. Ellas nos contaron un poco más sobre sus personajes, acá lo vamos a ver. Llegó el momento de conectarnos con nuestro enviado especial a la Feria de Manizales, Andrés Vanegas. Andrés, hola, ¿cómo estuvo el día de hoy? Es viernes, la cantante argentina tinieste en un sensual video junto a Mau y Ricky. Recuerdo, en Entretenimiento RCN se los mostramos. A los internacionales les contamos que las figuras de cera de los ex duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, fueron retiradas del Museo La Cantante Adele en unas fotografías recientes. El entretenimiento con este avance de nuestra querida producción Pa' Quererte. Aquí está lo que veremos en segundos después de Noticias RCN. ¡Feliz noche!